Abrimos la audiencia 23 del 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derecho a la nacionalidad y riesgo de apatridia en la legislación de Uruguay. Está solicitada por la organización Somos Todos Uruguayos. Doy la bienvenida a la sociedad civil, a los representantes, al ilustre Estado de Uruguay y saludo también la presencia de la comisionada Andrea Pochac, de la comisionada Gloria de Mes, del relator Edesca Javier Palumno y de su especialista George de Lima de la Secretaría Ejecutiva. Antes de iniciar la audiencia, quiero recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebra 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos, gracias al interés y pacto común de los estados y las sociedades de dar vida a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión Interamericana solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ello con las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes, por favor, que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Esas tres cosas. Posteriormente, pedimos que cada vez que tomen la palabra, vuelvan a decir el nombre al inicio, de manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién está haciendo uso de la palabra. Asimismo, recordamos que estas audiencias tienen subtítulos en la plataforma de Zoom, de manera que cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos, así como elegir el tamaño de la visualización. Esto también está disponible para quienes amablemente nos siguen en las redes y los canales de la Comisión Interamericana. Antes de dar paso a la sociedad civil, recuerdo el tiempo que tenemos, 20 minutos de presentación, el Estado 20 minutos, haremos comentarios, observaciones, preguntas desde la Comisión Interamericana por 20 minutos más y luego 12 minutos en cada una de las partes y con eso cerraremos. Tiene la palabra la sociedad civil, sus representantes por 20 minutos. Bienvenida, bienvenidos. Thank you and good morning to all. My name is Andrew Scott Mansfield. I'm an International Human Rights Lawyer and I've been serving as counsel in this matter to Somos Todos Uruguayos, but I'm also a member of Somos Todos Uruguayos, having become a legal citizen in December of Uruguay. Thank you to the Commission for having us and the opportunity for the parties to work together today. This is crucial on this topic of nationality. It's not simply an issue of passports, it's an issue of identity and meaning that's been brought forth by the Commission so recently in Resolution 223. I know that we are here to work together to come to solutions, to come up with a path forward. It's been a long seven years that this problem has simmered in Uruguay. It's been a long five years that we've actually been working on this passport issue because of the new biometric and electronic formats, but the problem goes far back and it's much deeper. So why are we here? Nationality, of course. The Uruguayan law and practice on nationality and its impact in people's lives. So what I would like to do today to get to the solutions is to have us talk clearly, to have us talk directly, to have us talk honestly. The very first thing we need to do is define our terms. In Uruguay, in our country, we so often have a vocabulary that needs a Rosetta Stone, is what I call it. We have a localized version of different words that are used in international law in very specific ways. Under the Vienna Convention on the Law of Treaties, I'm going into law and I will avoid that. There have been hundreds of pages filed already, I know, a website dedicated to this issue. And today we want to just outline the issues and then be prepared to answer questions, but more important, present the testimony. But under the Vienna Convention, to return to that, we have an obligation to align our interpretive methodology, our use of these words, with the international community and not be isolated, not be alone, and not be out of the historical current. So the legal record is well documented, as I said, and I would like to reserve, based on if the Commission's interested or if things come up with the panel, the specific topics that are in that. There's so many. We were very pleased because we had put together this initial request in November and December. I've been working on this issue now for, it feels like, three years almost nonstop, from the moment of discovering that my American citizen, legal citizen of Uruguay now, wife, is on all of our documents and records. My first introduction was, she is German. The United States does not think she's German. She does not think she's German. The banks don't think she's German. And the German embassy certainly won't receive us. But because she was born to an American colonel in the military in Europe and lived there for all of six months, to my new nation, she is and forever will be German. So that was my introduction. But why are we really here? It's an honor for me to be able to represent so many people who have trusted us with this issue. We know that Uruguay is committed. It's a human rights leader. It's why I chose to immigrate to Uruguay. It's why I live in Uruguay. Our country is perhaps in the region and perhaps for many, many people, the symbol. So today, I hope that we have the chance to go over the deprivation. We think what we discovered was that in the 90s, there was a tremendous denationalization because there was a very subtle change in the passport. Before that date, for decades, Uruguay issued passports. This is just evidence, a symbol. Consular manual spoke of nationality. Our passports contained a nationality field. That nationality was filled in and presented to other countries as Uruguayan legal citizen. That practice went on for decades and decades, only to be changed without a debate, without a law, but solely by an administrative change under the cover of darkness at night, I like to say, that simply got issued by the Ministry of the Interior. And suddenly, all of the passports of legal citizens became foreigner. And foreigner chosen not by actual nationality, not checking with third-party states, but simply by the fact of place of birth. So, to the international community, nationality is not place of birth. We have so many other issues to go over. The fact that children are not protected. We have a gap. Children cannot be citizens nor nationals in our country. And we also have, at this point, the travel restrictions that you're going to hear about. That is, again, not the core. Identity and nationality is the issue we're here to solve. The fact that we need to be clear, Uruguay today says there is no nationality, no naturalization, no process for an immigrant ever to be a national, to become a national. We need to clear away the undergrowth of legal citizenship, the vocabulary today. Legal citizenship has been declared directly and unequivocally not to be a status of nationality. And yet, in our law implementing 19,682 is our law number implementing the statelessness convention. We say that nationality or statelessness is ended by the condition of legal citizenship. And we say at the very same moment in our DNIC manual and the Ministry of Interior and many decisions, legal citizenship is not, cannot, and has not been nationality. So, I hope we can address more questions, but let me hand the floor to Alexis Ferran. Buenas. Voy a hablar en español. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Alexis Ferran. Soy también parte del grupo Somos Todos Uruguayos. Y estando acá en Washington, me recuerdo mi primera visita a Washington como joven economista. Fui a reuniones del BID, donde en ese momento estaba Enrique Iglesias como presidente. Al llegar pregunté al portero a dónde estaba la reunión. También era uruguayo, por el acento, ¿no? Y los dos compartimos ese orgullo de ser uruguayos juntos con el presidente uruguayo, incuestionablemente uruguayo. Por hoy en día, a pesar de todo lo que él dio como y da como uruguayo en nuestro país y también en el mundo, Iglesias legalmente es un nacional español con la carta de ciudadanía. Ya técnicamente no es uruguayo. Y en esos pasaportes que antes decían nacionalidad de ciudadanía legal uruguaya, ahora dicen nacionalidad del país de nacimiento, nunca dice Uruguay. Y nuestra historia está llena de ciudadanos naturalizados. Están para mí los 33 orientales, no era Uruguay todavía, pero muchos nacieron en la región y hasta en África lucharon como iguales. Y también ejemplos como Carlos Anaya, presidente del Senado, presidente interino uruguayo, Valerina Luisi, primera mujer uruguaya recibida con médica y sufragista, Jacinto Vera, primer obispo católico uruguayo y futbolista de los cuatro campeonatos que ganamos en los mundiales. Están en cuatro, ¿no? Para que sepan. Pero, en la verdad, el Uruguay los elige como suyos también. Tenemos un proceso de naturalización garantizado en la construcción, en base a criterios que son muy similares a otros países democráticos y que obliga los mismos derechos y deberes que los otros ciudadanos de nuestro país, pero no da la identidad. Y quiero pasar al rol fundamental de voluntad democrática y legislativa. Es cierto que hay un debate entre consulistas en nuestro país, algunos a favor, otros en contra, pero me animo a decir que todos reconocen el rol decisivo del legislativo, quienes ratificaron convenios que garantizan derechos de la identidad y la no discriminación. Nuestro país es una república cívica, base a su identidad en la ciudadanía, precisamente para evitar diferencias en ciudadanos. Ese concepto cívico, en su concepción moderno, para nosotros es la nacionalidad, la identidad de la cual surgen los derechos y deberes de los ciudadanos. Y, claramente, todos ciudadanos, y sin excluir los menores, son uruguayos y, por ende, tienen derecho a la nación uruguaya. Se registra, allá por 1917, que los consulistas Frugón y Beltrán llegaron a un consenso que la extinción entre ciudadanía nacional en nuestro país es irrelevante por ser lo mismo. Y, más recientemente, nuestro legislativo aprobó la ley de apatria que mencionó Andrew, donde define que la ciudadanía cesa la condición de apatria y define que ser apatria es no tener nacionalidad. Es una decisión democrática o legislativa. Quiero pasar que los impactos no son conceptuales, como a veces nos dicen. Tampoco somos todos por igual. Los impactos claramente son interseccionales. Impacta más si venís de guerra, como refugiado. Impacta más si venís de un país en crisis, ya que tu documento de origen vale poco. Impacta más si venís de un país que no permite la doble ciudadanía, donde perdés tu nacionalidad de origen y terminás como patria con carta de ciudadanía. Impacta si sos una minoría visible, ya que no sentís la protección del Estado como deberías. Somos un país que busca ser solidario, pero nos falta esta herramienta fundamental. Impacta sobre las familias, los hijos y las hijas nacidos en el exterior con derechos muy distintos a los nacidos después en Uruguay. Divide hacia familias, los daña. Ratificamos convenios que garantizan que no se discrimina contra los menores de edad, a no ser que sea para su protección. Pero nunca naturalizamos a esos niños y niñas. Es un deber histórico que tenemos. Y hay casos donde han quitado, por ejemplo, el honor de ser abanderados a adolescentes por ser extranjeros. Y los jóvenes que no pueden representar el único país que conocen en competencias internacionales, porque son también tratados como extranjeros. No tienen opción. Somos un país que envejece rápidamente, pero no podemos abrazar a estos chicos como nuestros. Y el rechazo implica que muchos seguirán a ser mayor de edad. Y eso perdemos todos. Es un sentimiento de ser ciudadano segunda, que no importás, reduce el motivo en la situación social. Por algo, la nacionalidad es un derecho fundamental. Así, repitiendo lo de Andrew, estamos buscando soluciones, queremos trabajar juntos y hacer mejor nuestro país. Muchas gracias. Thank you, Alexis. At this point, we have a video, and as is explained in the video itself, it's a legal citizen, Arvind Asizid. He is born in Iran, and an Uruguayan legal citizen. So, if we could play that. Thank you, Adam. Good afternoon. My name is Arvind Asizid, I'm in Iran, but I'm a Uruguayan, I'm a member of all my Uruguay. Vivo y trabajo en Uruguay desde 2015 y como parte del equipo de delegación debía estar presentado ya en la reunión, pero lamentablemente dado que mi visa se emitió muy tarde, no tuve la posibilidad de organizar lo necesario en el trabajo y vida para estar presente. Como sabrán, los ciudadanos legales en Uruguay están transitando un periodo muy difícil e injusto como migrantes ya desde hace unos años. Dado que los documentos de identidad, pasaporte y cédula de identidad emitidos por el Estado uruguayo no nos reconoce como nacionales uruguayos afuera y dentro del país. Esto ha perjudicado económicamente, pero más importante moralmente a todos nosotros que percibimos que somos ciudadanos de segundo grado ante el Estado. Personalmente fui enfrentado a una realidad que desconocía. Elegí a Uruguay para emigrar porque leía que Uruguay es un país que aboga a los derechos humanos, libertad, libre expresión y que acepta con agrado a los inmigrantes ya que es un país formado por inmigrantes. Pero me sorprendí cuando queriendo viajar con mi pasaporte uruguayo en 2023 con motivo de turismo y pasar vacaciones junto con mi pareja, intenté viajar a Paraguay con mi pasaporte uruguayo. Después de un largo periodo de espera en el aeropuerto de Montevideo, que no me querían dejar viajar por ser de nacionalidad iraní con pasaporte uruguayo, en fin, pude viajar ya que hablaron con migraciones en Paraguay. Llegando a Paraguay, después de un cómodo momento que había pasado unas horas atrás, bajando del avión, agentes de la aerolínea por el pedido de autoridades paraguayos preguntan por mí en la pista de aterrizaje, preguntando mi presencia allá con un documento que no era válido y sentir y ver como si fuera delincuente y hubiese cometido un délito, separándome del resto de los pasajeros solamente a causa de que los agentes no tenían conocimiento sobre ese tipo de pasaporte emitido por el estado uruguayo, en el cual refleja nacionalidad iraní, indicando que por ser de nacionalidad iraní no podía entrar al territorio paraguayo y con el pasaporte en la mano del estado paraguayo no me reconoce como uruguayo y me recibe como un iraní que precisara visa. Hora después de cuestionamiento y sentirme bajo interrogación, me obligaron a firmar una carta de inadmisión donde menciona mi número de pasaporte uruguayo, mi nombre, pero a la vez indica al ser iraní no contaba con documento de viaje válido para entrar en Paraguay, que me gustaría mostrarles como evidencia esta carta de inadmisión. Acta de inadmisión emitido por migraciones de Paraguay y donde menciona mi nombre, mi nacionalidad y número de pasaporte uruguayo y la razón, el pasajero no cuenta con visa por ser de nacionalidad iraní. Dicho esto, me hicieron volver a Uruguay con el vuelo en la tarde. Al volver a Uruguay intenté averiguar en otras embajadas de la región si el pasaporte uruguayo es válido para mis viajes a esos países. Y la mayoría de ellos me confirmaron, no puedo viajar con ese documento de viaje y si tengo intención de viajar, estoy obligado a hacerlo con pasaporte iraní, el cual no tenía intención de sacarlo. O eso pensé hasta en otra instancia al mismo año, tuve la intención de abrir una cuenta bancaria en uno de los bancos que opera bajo los reglamentos de Uruguay, con mi cédula de identidad uruguayo y todos los otros requerimientos correspondientes, los cuales cumplía 100%. Pero me rechazaron la apertura de la cuenta indicando que soy iraní y el banco no permite abrir una cuenta para un nacional iraní. Otro momento de frustración enorme para mí y viéndome que hasta dentro del país estoy vulnerable, porque mi documento de ciudadanía no me reconoce como un uruguayo. Esos sucesos sean grandes o chicos de comentar, interrumpen la vida de un humano que intenta vivir tranquilo y feliz en un país del cual se siente miembro. Y es un ciudadano ejemplar en el país donde vive, aportando con su capital intelectual y economía del país, como todos los que hemos migrado. Y por último, nos vemos como uruguayos y en teoría nos valen todos los derechos y obligaciones adquiridas en este país con poder votar cuando somos nacionales e ir a la guerra por Uruguay. No obstante, no tenemos el derecho básico y fundamental para ser tratado como un ciudadano verdadero. Que es ser reconocidos como uruguayos y tener libre circulación o apertura de una cuenta bancaria en un banco como un ciudadano nacional uruguayo. El Estado nos reconoce como segundos. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenas tardes. A este punto, me gustaría llamar a mi ciudadano legal, Gulnor Saratbekova. Buenos días, mi nombre es Gulnor Saratbekova. Soy parte de la sociedad civil Somos Todos Uruguayos. Antes que nada, les quería agradecer personalmente y de parte de la agrupación Somos Todos Uruguayos, que representa a más de 30.000 ciudadanos y residentes legales de Uruguay, por darnos esta oportunidad de ser escuchados para buscar una solución en conjunto a esta problemática que estamos viviendo hoy en día. Yo nací en la República de Tayikistán en el año 80. En el año 1992, luego de la caída de la Unión Soviética, Tayikistán entró en guerra civil, la cual duró 5 años. Mi familia y yo, como miles de otras personas más, nos vimos obligados a abandonar nuestro hogar, con lo que teníamos puesto, y ser refugiados internamente desplazados. Fueron años muy difíciles, como se podrán imaginar, en una región de conflicto, donde pasamos frío, hambre, enfermedades como tifoide, como cólera, con el colapso total de la estructura del país y del sistema de salud. No obstante, con tiempo, se restableció la paz y podemos rehacer nuestras vidas y construir nuestro nuevo hogar, hacer nuevos amigos. En el año 2000, siendo estudiante avanzada en lingüística en la Universidad de Jorok, en Tayikistán, conocí a mi ex marido, uruguayo, que formaba parte de la misión de paz en Naciones Unidas. Nos casamos y nos venimos a Uruguay. Tenía 19 años cuando me fui de Tayikistán. Y en el mes de mayo de este año, hará 24 años que vivo en Uruguay. He vivido toda mi vida adulta en Uruguay. Me he desarrollado personal y profesionalmente. Tengo tres hijos de 21, 8 y 5 años. Hace 20 años trabajo en Uruguay. Pago todos mis impuestos como corresponde. Mi pregunta es, si yo me siento uruguaya y he aportado al país durante tantos años, ¿por qué ante la ley actual yo nunca podría ser uruguaya? Uruguay ha confirmado y ratificado el Tratado Internacional de Apatridia. Entonces, ¿por qué está permitiendo que personas como yo quedemos apátridas? Tayikistán no permite la doble nacionalidad, salvo con Rusia. Y al aceptar yo la ciudadanía uruguaya, perdí mi nacionalidad de Tayikistán. Cuando mandé a renovar mi pasaporte vencido de Tayikistán al consulado de Tayikistán, que se encuentra aquí mismo en Washington, D.C., en el año 2007, el consulado me retuvo el pasaporte y me notificaron que ya no era más nacional del país. No había percatado la gravedad de la situación hasta el año 2018, cuando viajé con mi pasaporte uruguayo y me di cuenta que había quedado apátrida. Yo pertenezco a una minoría étnica indígena llamada Pamiri, que hasta el día de hoy somos muy perseguidos por el gobierno de Tayikistán, el cual está en el gobierno desde el año 94, el mismo presidente. Miles de Pamiris, entre ellos nuestros familiares y amigos, fueron asesinados durante la guerra civil y decenas más, han sido en los últimos años en diversas operaciones especiales del gobierno. Hay vasta información sobre la situación de los Pamiris en Tayikistán, hay recomendaciones de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, entre otras entidades, sobre la situación de Pamiris, tanto en Tayikistán como fuera. En mi caso, cada vez que viajo, viajo con mucho miedo, que no me vayan a dejar viajar, o peor aún, que me puedan retener en un país extranjero y deportarme al país de mi nacionalidad, que indica en mi pasaporte uruguayo que es Tayikistán. Esto peligra no solamente mi libertad, sino mi seguridad, y hasta me atrevería a decir mi vida. Cada vez que viajo, quedo retenida 30, 40 o más minutos para que me dejen pasar por migraciones. Tratando de explicar a los agentes de inmigraciones por qué mi pasaporte uruguayo dice que soy nacional de otro país. Me reclaman visa para entrar incluso a la República de Argentina cuando los uruguayos no la necesitan. Hasta me han dicho que parecía un pasaporte sospechoso, incluso falso, porque no puede ser que un pasaporte de un país diga la nacionalidad de otro país. Al viajar con mi familia, mi marido y mis hijos han pasado por migraciones y han tenido que esperarme largos ratos para que me den paso a mí. Señores, hace 12 años que no viajo a Tajikistán. No he podido ver ni abrazar a mi mamá ni a mis hermanos. A mis padres se les va pasando el tiempo. Mis hijos no han tenido la alegría de conocer a su abuela ni a su familia porque el pasaporte de mi país, que es Uruguay, no me da la garantía de protección. ¿Qué garantía le puede dar Uruguay a mis hijos uruguayos que su mamá nunca será retenida o ser deportada a Tajikistán y ser condenada? Porque su pasaporte uruguayo, que obtuvo hace 18 años, dice que es de nacional de Tajikistán. No se pueden imaginar las autoridades de Uruguay lo que es vivir en un limbo constante y no poder contar con un derecho básico a la libertad de circulación. Por eso, hoy hemos venido hasta aquí para que nos escuchen, entiendan nuestra situación, nos ayuden a buscar una solución a esta problemática. Muchas gracias. Perdóname que le interrumpa, pero tenemos el tiempo en esta situación muy corto. Podemos tomar, siguiendo la conversación, en los minutos que quedan. Gracias. Con mucho gusto. ¿Tiene el Estado 20 minutos para la intervención, por favor? Bien, Maite Dalmado Rodríguez, abogada del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y acompañada por toda la delegación de la representación permanente de Uruguay ante la OEA. Señor Presidente, señoras y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores y señores representantes de la Asociación Civil, somos todos uruguayos. La delegación de Uruguay se presenta hoy para dialogar sobre la temática difícil que nos convoca con espíritu abierto, sincero, transparente, que reafirma la voluntad de nuestro país de respaldar el funcionamiento de los mecanismos establecidos en el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos. Por esto entendemos de suma importancia esta instancia del diálogo, sabiendo que se trata de una materia que abarca varios aspectos, todos ellos complejos y transversales a varias instituciones del Estado. En un contexto caracterizado hace ya varios años por el aumento sostenido de la movilidad humana y el desplazamiento de personas que buscan recibir, ya sea de forma transitoria o permanente, en terceros países. Uruguay obviamente no ha sido ajeno a este fenómeno y es innegable que a partir del mismo han surgido grandes retos, grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. Señor Presidente, previo a entrar a este tema, quisiéramos reiterar firmemente el compromiso de Uruguay en dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de los instrumentos regionales y universales de promoción y protección de derechos humanos, comenzando por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los mismos, ambos instrumentos del año 1948. Nuestro país ha demostrado históricamente su voluntad de reafirmar el valor universal de los principios allí incluidos y su accionar ha sido coherente y apegado a ellos, aplicándolos de forma consistente para todos los habitantes de la República, sin distinción alguna. La evolución del marco normativo nacional uruguayo demuestra ese compromiso, incluso antes de la adopción de las declaraciones previamente mencionadas. Uruguay, de hecho, fue pionero en adoptar legislación de protección de grupos vulnerables. En ese sentido, a vía de ejemplo, podemos ver la primera ley de licencia de maternidad que otorgaba a la mujer un mes de licencia de posparto, una ley que data del año 1906. Ya en 1910 se dispuso que el 10% de la administración pública debía estar integrada por mujeres y en 1913 se agregó como causal de divorcio el divorcio por sola voluntad de la mujer. En 1914, con la ley de accidentes de trabajo, se prohibió expresamente el empleo de mujeres y niños para la limpieza o reparación de máquinas en establecimientos industriales, construcciones o cualquier otro medio donde existiese peligro para los operarios y operarias. En 1934 se creó el Consejo del Niño, antecedente del actual INAHU, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, como entidad dirigente de todo lo relativo a la vida y bienestar de los menores hasta la mayoría de edad. Estos, en definitiva, son simplemente algunos ejemplos de las primeras décadas del siglo XX en materia de derechos humanos en general con la mirada puesta a los más vulnerables. De la misma forma, es necesario recordar que, como bien decía la sociedad civil convocante, Uruguay es un país construido en gran medida a partir de la inmigración. De hecho, voy a citar textualmente un texto de Teresa Porsekansky, antropóloga uruguaya, que señala que los inmigrantes desempeñaron un papel central en la construcción y concreción de los procesos de modernización, urbanización e industrialización del país que se fueron gestando hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Es decir, nuestra identidad nacional está compuesta por símbolos, lenguajes y elementos reconocibles hasta la actualidad de los flujos migratorios. Uruguay ha sido y sigue siendo un país abierto a la migración, recibiendo en la actualidad incluso un nuevo flujo migratorio particularmente proveniente de la región. La legislación nacional en ese sentido ha sido desarrollada para incorporar a las poblaciones migratorias, para abrazar a las poblaciones migratorias y a toda persona con necesidad de protección que llegue al país con los mismos derechos que el resto de la población. Uruguay no diferencia entre migrantes, refugiados, nacionales, ni ninguna categoría de habitantes en cuestión de derechos. Es decir, el acceso inmediato a la salud, educación y trabajo, por ejemplo, está asegurado por la legislación nacional. No nos vamos a extender en la historia del desarrollo normativo nacional en ese sentido, pero sirva de ejemplo la ley de migraciones, la ley 18.250 de fecha 6 de enero de 2018, que justamente estableció en forma clara y contundente el derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares, más allá de su situación migratoria, a la migración, a la reunificación familiar, al acceso a la justicia y al debido proceso. Basados en un principio fundamental para la efectiva tutela de tales derechos, de acuerdo a los estándares internacionales, que es la igualdad de derechos de los migrantes con los nacionales, sin importancia de extinción alguna. Y recordemos también lo que ocurrió en el caso de la crisis sanitaria SARS-CoV-2, que Uruguay mantuvo los compromisos internacionales y aseguró que a pesar de las restricciones existentes, el ingreso al territorio nacional de migrantes residentes, personas bajo urgente necesidad de protección y a los propios nacionales en iguales condiciones. En resumen, Uruguay ha demostrado que a través de su historia y su compromiso con la protección de derechos y libertades fundamentales, ha ido adaptando marcos jurídicos, fortaleciendo instituciones y adoptando políticas públicas que buscan no ya la mera declaración o reconocimiento de los derechos, sino el efectivo ejercicio de esos derechos y libertades para todos los habitantes del país en pos de una mejora en su calidad de vida. La necesidad de adaptar y adoptar marcos jurídicos a situaciones específicas como la que hoy nos convoca particularmente, obviamente no puede sombrecer la solidez de nuestro sistema jurídico en materia de derechos humanos, ni olvidar que los procesos de reforma y su ejecución dentro de un Estado de Derecho requieren tiempo y diálogo como el que estamos acercándonos hoy para la construcción. Y eso es fundamental, el diálogo para la construcción. Puedo asegurar a los miembros de la Comisión y a todos los presentes que en la materia que estamos tratando hoy se mantiene esa voluntad y continuaremos abiertos al diálogo e intercambio que permita avanzar en la protección de derechos y libertades de todos los habitantes del Uruguay. La discusión sobre la interpretación del alcance constitucional del derecho a la nacionalidad y la ciudadanía legal no es nueva en el Uruguay y tal como bien señala la sociedad, somos todos uruguayos, la sociedad convocante, en su escrito, existen en la doctrina nacional constitucionalista distintas corrientes de interpretación y es allí el problema de fondo. En ese sentido podríamos simplificando señalar que coexisten dos corrientes principales a nivel de la dogmática jurídica constitucionalista. La primera, tradicional, mayoritaria hasta la fecha, desarrollada en la década del 40 del siglo XX principalmente por el profesor Justino Jiménez de Arechega en su obra La Constitución Nacional, que distingue los conceptos de nacionalidad y ciudadanía como conceptos separados. Y si me permiten, voy a leer textualmente un texto de él. Si el estatus jurídico nacional aparece como particularmente relevante en relación al derecho internacional, el estatus jurídico de ciudadano aparece en cambio como particularmente relevante en relación al derecho público interno. No obstante tratarse de dos categorías jurídicas perfectamente diferenciables e independientes, existe cierta relación entre las calidades nacionales... Perdóname un poquito, hay que hablar más fuerte, más despacio. Sí, perdón. Ok, perdón. ¿Empiezo de nuevo bien? El texto. ¿El texto? El texto. Si el estatus jurídico de nacional aparece como particularmente relevante en relación al derecho internacional, el estatus jurídico de ciudadano aparece en cambio como particularmente relevante en relación al derecho público interno. No obstante tratarse de dos categorías jurídicas perfectamente diferenciables e independientes, existe cierta relación entre la calidad de nacional y ciudadano. Y sostenía Jiménez de Arecha, que reitero, es la posición tradicional y mayoritaria hasta la fecha en Uruguay. ¿Se puede ser nacional sin ser ciudadano? ¿Se puede ser ciudadano sin ser nacional? Como lo son los extranjeros que adquieren en nuestro país la ciudadanía legal. Existe una segunda posición en la dogmática constitucionalista, que es la posición minoritaria, representada por el profesor Alberto Pérez Pérez, quien sostuviera los ciudadanos legales no son extranjeros, afirmando que los conceptos nacionalidad y ciudadanía son idénticos, al menos en un Estado democrático, de modo que tanto ciudadanos legales como ciudadanos naturales forman una categoría que se opone a la de extranjeros, sea que a todos ellos llamemos nacionales, sea que reservemos este vocablo para designar a los ciudadanos naturales, en tanto los ciudadanos legales serían naturalizados. En otras palabras, todo nacional es ciudadano y todo ciudadano es nacional o naturalizado, aun cuando no todos ellos puedan ejercer los derechos políticos de ciudadanía activa. Somos todos uruguayos trae este ámbito, lo antes señalado, con el enfoque concreto de las dificultades que presenta en la legislación nacional en el efectivo cumplimiento de las normas internacionales en materia de apatridia, con el enfoque que Uruguay ha dado al tema hasta la fecha. Porque la discusión surge justamente por la ley nacional 19.682, de 26 de octubre de 2018, que a través del artículo 15 ofrece, como cese de condición de apatrida o la toma de la nacionalidad de un tercer Estado o la toma de la ciudadanía legal. Condición que, como manifestaban, no alcanzaría a brindarles el estatus de nacionales o nacionalizados uruguayos si se sigue la interpretación tradicional que se le ha dado a la Constitución uruguaya hasta la fecha. En cuanto al proceso interno que llevó a la adopción de esta ley de referencia, fue presentada en octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, conjuntamente por el Ministerio de Raciones Exteriores y Ministerio del Interior, motivada justamente en las convenciones para reducir los casos de apatridia del año 61 y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas del 54, que fueron aprobadas a nivel nacional por leyes del año 2001 y 2003, respectivamente. Planteando la necesidad de determinar y adoptar un procedimiento de determinación formal de la condición de apátrida que concediera a tales personas un estatuto consistente con los estándares internacionales. En ese entonces proyecto, la obra ley 19.682, fue analizada durante el proceso parlamentario por distintos actores, desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la CORE, el Instituto de Derecho Internacional Público, todos. Y más allá de una breve discusión sobre esa dicotomía, nacionalidad y ciudadanía, existió un consenso, una necesidad de coincidir entre poder ejecutivo, legislativo, sociedad civil, academia, etc., en la necesidad imperiosa de aprobar una legislación cuyo objetivo era y es poner fin a la patria y asegurar un marco nacional de protección. Lo anterior, en definitiva, es para demostrar que el Estado uruguayo está dispuesto a generar los debates necesarios para adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales. Lo cierto es que en algunos casos la incorporación de un convenio, un tratado o una convención internacional a la legislación nacional genera desafíos en su aplicación y puede llegar a requerir además la adaptación de la legislación nacional. El Estado es consciente de estas dificultades y el debate y estudio a nivel técnico de los alcances efectivos de la interpretación de los conceptos nacionalidad y ciudadanía se está llevando adelante, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Reconocemos que las posiciones divergentes que existen en la academia, como mencionábamos anteriormente, también se presentan en los organismos y defendencias técnicas del Estado, se reflejan allí. Pero insisto que la discusión existe, o sea, el Estado no elude los inconvenientes que plantean algunos ciudadanos legales uruguayos y que están enfrentando efectivamente, como relataban, especialmente en lo que se refiere a documentación de viaje. Y tan es así, señor Presidente, que en el año 2021 se presentaron dos proyectos de ley por distintos sectores políticos de nuestro Parlamento para abordar el tema patria, nacionalidad y libertad de circulación. Y en ese sentido se presentaron, como decía, dos proyectos. Uno, el derecho a la ciudadanía en igualdad, y otro, libertad de circulación de los ciudadanos legales uruguayos, con perspectivas diferentes, pero tratando de abordar la temática de fondo planteada por la sociedad civil. Ambos proyectos, conforme surge del sistema de monitoreo de proyectos de la ley en Cámara de Representantes, aún se encuentran en las comisiones para estudio. Uno, en un caso, en la Comisión de Derechos Humanos, en otro caso, en la Comisión de Legislación y Códigos. Por otra parte, con referencia a uno de los inconvenientes que algunos ciudadanos legales uruguayos están enfrentando, especialmente en documentación de viajes, como veíamos recién. Esto es la divergencia entre el campo país emisor del pasaporte y el campo nacionalidad del titular del documento. Podemos indicar que la Dirección Nacional de Aviación Civil, DINASIA, ha confirmado que en el ámbito del grupo técnico asesor sobre el programa de identificación de viajeros de la OASI, se han discutido diferentes alternativas en esos campos, ¿verdad?, que conllevarían a una eventual modificación del documento. O sea, que eso está a estudio. Reitero, entendemos que es de gran importancia esta instancia de diálogo que nos convoca y manifestamos una vez más la disposición de Uruguay de continuar analizando las vías de solución a los planteos que han motivado a la presente audiencia. Como no escapa el conocimiento de esta Comisión y de los propios convocantes, se trata de un tema que involucra, además de aspectos normativos fundamentales, como hemos visto, elementos culturales y sociales arraigados en la identidad nacional que también deben ser tenidos en cuenta si buscamos alcanzar soluciones consensuadas que sean recibidas y aceptadas por los distintos actores involucrados. Lo cual implica necesariamente llevar adelante una discusión con todos los actores, con todas las voces. Y justamente en ese sentido me es grato informar que en las últimas semanas los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior mantuvieron conversaciones directas donde coincidieron en buscar soluciones concretas que puedan solucionar, que puedan implementar en un corto o mediano plazo para salvar las dificultades existentes. Los servicios técnicos competentes de ambos ministerios ya están en contacto y próximamente se incorporarán a otras dependencias del Estado relevantes en la materia para continuar en esta senda. Señor Presidente, finalizo la intervención reiterando la disposición del Estado Uruguayo Todo, del Ministerio de Relaciones Exteriores en particular, de continuar trabajando, manteniendo en todo momento abierto el diálogo con la asociación Somos Todos Uruguayos, y todos los actores que tienen voz en esta materia, teniendo muy en consideración la normativa internacional aplicable y sus estándares. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, damos la palabra ahora a la mesa de la Comisión Interamericana. Empieza la comisionada Andrea Pochac, que además es relatora para personas de movilidad de personas. Sí, muchas gracias, señor presidente de la mesa. Un gusto saludarlos y saludarlas. Soy relatora de movilidad y soy relatora para Uruguay, así que empatía doble. No, estoy bien. Realmente celebro el tono de esta mesa, de esta audiencia. Es una audiencia de trabajo para intentar ayudar a resolver los problemas que ambas partes están advirtiendo que existen. No se están controvertiendo los hechos, la cuestión, el alcance normativo, sino pensemos juntos y juntas cómo resolverlo. Como bien citaban en su reciente resolución, 223, sobre derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia, la Comisión Interamericana destacó la obligación de los Estados de garantizar la nacionalidad por opción o naturalización a las personas extranjeras, incluyendo personas apátridas, que hayan residido habitualmente por un periodo fijado por la ley interna del Estado y que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa. Y hemos escuchado, sin embargo, en esta audiencia que los llamados ciudadanos legales en Uruguay no logran acceder a esa nacionalidad y que ello redunda en diversos impactos al trasladarse al exterior y también algunos impactos viviendo dentro del territorio de Uruguay para el ejercicio de derechos y el riesgo de apatridia de muchas de estas personas. Efectivamente Uruguay es un país que se ha caracterizado por impulsar el reconocimiento internacional de los derechos humanos y la promoción de estándares específicos en materia de movilidad humana como, por ejemplo, ha impulsado la opinión consultiva 2114 sobre derechos de garantías de niños y niñas. Es uno de los países pioneros y queremos que siga siendo país pionero en este tema. Y por eso la pregunta que tengo es cómo podemos ayudar desde la Comisión Interamericana a destrabar estas cuestiones internas para garantizar que el Estado de Uruguayo asegure el pleno goce del derecho a la nacionalidad y el deber de evitar la apatridia para aquellos actualmente considerados ciudadanos legales. No dejemos el tema en manos de los constitucionalistas. Las teorías constitucionalistas, las líneas, las dogmáticas constitucionalistas muchas veces colisionan con el derecho internacional de los derechos humanos. La interpretación del derecho internacional de los derechos humanos es categórica y no admite interpretaciones constitucionales regresivas. Entonces, la Comisión Interamericana está dispuesta a colaborar, a brindar cooperación técnica a las autoridades competentes, en primer lugar para modificar cuanto antes el pasaporte. El pasaporte tiene que adecuarse a la normativa internacional. Uruguay tiene un caso emblemático del año 83 en esta Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana ratificó en ese informe del año 83 la importancia que tiene el pasaporte como documento para las personas. Las reformas administrativas en el campo nacionalidad dentro del pasaporte son urgentes. Y en segundo lugar, desde la Comisión Interamericana ayudaremos, si nos lo piden, en esta reforma normativa. Parece necesario aclarar normativamente, teniendo en cuenta el rol que tiene el legislativo en Uruguay, aclarar lo que vale la pena aclarar para que quede claro cómo se adecua Uruguay a los estándares internacionales de derechos humanos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, gracias, comisionada. La comisionada Gloria de Més, que además es relatora para personas adultas mayores y afrodescendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su intervención, both intervención. Y quiero desconectar las expresiones de mi colega. Porque lo que he notado es que hay un espacio para resolver, pero eso toma tiempo, pero el tiempo es crucial. Y el tiempo es crucial para los que ahora están enfrentados con restricciones. Pero, como he escuchado en la presentación, hay también una pregunta, una pregunta, una pregunta, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Y creo que, como tú has sido este pioner en el hemisferio cuando se trata de la humanidad, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Qué pasa con los niños? ahora, pero también para los niños que son Uruguayos, que quieren ser Uruguayos, y que quieren representar a Uruguayos también. Creo que se da esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la palabra a Javier Palumo, que es relator para derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de la nacionalidad uruguaya, además. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a la organización solicitante de esta audiencia temática para conversar sobre este aspecto vinculado a la legislación de Uruguay. Y también, bueno, muchas gracias a la distinguida representación del Estado de Uruguay por estar presente y generar un diálogo abierto en relación a esta temática en el marco de esta audiencia. Yo, en mi calidad de relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, me gustaría hacerle una pregunta a la parte solicitante. Me consta que han sido bastante detallados, detalladas, en relación al impacto que esta situación normativa tiene en relación a los documentos de viaje, pero me gustaría saber si esta situación normativa tiene algún impacto en relación a los derechos económicos, sociales, culturales de las personas que se encuentran en esta situación, si existe algún tipo de afectación en relación a esos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Gracias, relator. George de Lima, de la Secretaría Ejecutiva, que además está en la parte de monitoreo que tiene que ver con movilidad humana, urano especialista, y de la relatoría de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Presidente. Bueno, George Lima, coordinador de la sección de monitoreo 3, que es la sección que se encarga de tres relatorías temáticas en apoyo a la Comisión, movilidad humana, personas privadas de la libertad y niños, niñas y adolescentes. Quisiera primero felicitar a la Asociación Somos Todos Uruguayos por solicitar esta audiencia y, obviamente, la delegación del Estado por participar y por traer, como muy bien planteó la comisionada relatora Andrea Pochac, un ambiente de diálogo, de apertura al diálogo. Ambas partes reconocen que hay una situación que hay que solucionar y lo que se está poniendo acá es la forma de hacerlo, de qué manera se puede llegar a una solución que sea permanente y que pueda beneficiar a todas las personas que en este momento están impactadas. Y en este sentido, quisiera retomar lo mencionado por también todos los comisionados que me antecedieron, que es el apoyo de la Comisión y cómo la Comisión puede apoyar al Estado en este proceso de encontrar una solución permanente. Quisiera mencionar que para este año la Comisión incluyó el tema de la nacionalidad y la patria como una prioridad dentro de la matriz de trabajo de la Relatoría sobre los derechos de las personas en situaciones de movilidad humana y es un tema que vamos a seguir de manera muy de cerca en el monitoreo a partir del liderazgo de la relatora. En este sentido, quisiéramos desde la Secretaría Ejecutiva poner el trabajo de la Comisión en nuestro componente de cooperación técnica a la disposición del Estado para seguir dialogando. Son muchas las formas de posibilidad de cooperación. Podemos, doy algunos ejemplos, podemos hacer una visita, podemos hacer eventos promocionales para traer más discusión. La representante del Estado mencionó la necesidad de seguir dialogando, de apoyar las iniciativas que el Estado ahora ya está implementando, incluso internamente. Recién mencionaba la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior. O sea, son varias las formas que podemos apoyar si el Estado solicita esta cooperación por parte de la Comisión. Y desde la Secretaría queríamos reiterar esta disponibilidad para apoyar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, George. Muchas gracias. Voy nada más a decir brevemente, me hago eco de lo que han dicho las comisionadas, el relator, el especialista en este sentido. Y quizá nada más en algo que he estado tejiendo nosotros en la Comisión Interamericana en diciembre, y se la recomiendo la lectura, es la resolución número 2, diagonal 23, ¿verdad? Sobre derecho a nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia. Y en esta audiencia que he estado escuchando, pues, traigo a colación los principios generales, el A, igualdad y no discriminación, dice, los Estados deben asegurar la aplicación irrestricta del principio de igualdad y no discriminación en todas las medidas que se adopten para asegurar el derecho inderogable a la nacionalidad, prohibir la privación arbitraria de nacionalidad y prevenir, reducir y erradicar la patridia. Y es un tema muy importante de no hacer distinciones entre personas con base en esto, que no tengan un objetivo razonable, como sería el caso. Y me quedo pensado también en la interpretación constitucional y en la legislación. El sistema interamericano ha avanzado mucho en torno a la interpretación, además de lo que establece la Convención Americana, de la que Uruguay es parte en el artículo segundo del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Ha avanzado mucho el sistema en el control de convencionalidad. Y este sentido no solamente tendría que llevarnos a la modificación de las leyes, sino en el sentido de la propia interpretación y de la armonización entre el derecho constitucional, el derecho internacional, como lo dijo la comisionada Pochac. Y se me viene a la cabeza una resolución de la Corte Interamericana en un caso muy importante de Uruguay, que es el caso Hellman. Y en la resolución de cumplimiento de la sentencia, la Corte Interamericana dijo que el control de constitucionalidad y convencionalidad no están separados, son ejercicios complementarios. Y entonces me parece que en este bagaje de convencionalidad que ya tenemos, pues Uruguay instó y con la cooperación académica de la Comisión, efectivamente a que pueda hacer esa armonización en la política pública y en la interpretación de las normas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle al Estado, a los representantes, otra vez la palabra. Son ahora 10, 12 minutos, por favor. Gracias a todos, de nuevo. Soy Andrew Scott Mansfield, con Somos Toros Orguachos. Voy a seguir con eso, para aquellos que están escuchando o que están blindos, y aprecio que. Vamos a tratar de abordar cada pregunta. Pero primero, de nuevo, a la delegación, gracias a todos por el Estado, por el Estado siendo aquí. Y, como creo que cada uno de nosotros en el testimonio de hoy ha indicado, nos elegimos Uruguay. Nosotros nos elegimos a la ciudad porque queremos ser parte de esta cultura, esta sistema, esta establecida de la ley, esta constitucional historia. Tenemos una historia gloriosa y la constitucional historia, es también una amazing debate. I came to the hearing today reminding myself and telling myself not to debate the Constitution. I want to, because it might sound like I'm joking, but I have President Bashe's 1829 copy of the Constitution on my desk at home, which I was lucky to acquire last year, and I believe in our history. I believe in our constitutional traditions, but what I don't believe in is that one interpretation, if it happens to be anti-fundamental human rights, can somehow trump our international obligations. I think that's what each of us have been saying today. As Uruguayans, we want our state to fulfill all of these obligations with the help of the Commission. With our help, we will do whatever we can, whatever needs to be done to move this forward. It has been stalled for so long with the two bills, the two bills went nowhere. We were very hopeful. I remain hopeful, but I don't see there's going to be swift action. And like Guatemala, we cannot keep going back over and over for years like this while people live in this condition. To answer each of the questions, I am also concerned about the rights of our children. I know Alexis will speak more on this in just a moment. But we have this gap. This gap is a tremendous gap. Citizenship itself does not bring nationality. That's what we came here today to talk about. It has been hidden. It's been, again, obscured because we use the word citizenship. And to the rest of the world, as Resolution 223 says, those are roughly synonymous. In the United States, I think we would call what we call legal citizens in Uruguay the rights of citizenships. To vote, to participate, to hold office, to return to the state, and in our case, to have a passport. But it doesn't show that we're nationals. We are not members of the culture. We are not members of the identity of Uruguay at the moment. And we are reminded of it constantly. But our children bear the brunt because they have neither citizenship nor nationality. And if they could even acquire citizenship at 18, they would still not be nationals. It's a double gap. That's what I want to say. We talked about what are the economic, social, cultural impacts in the country. Uruguay, again, I cannot praise our country enough. But at the same time, to be identified, to be segregated, to be told as a child you can't represent the country on a team, even though you were born here or you came here when you were six months old, you feel like you grew up here. You are Uruguayan in your heart, but you are not one of us. That is the message over and over again. Again, when we fly back to Carrasco, we are forced into the foreigner line as adults and our children, of course. This segregation produces a kind of social discohesion. It really is. It doesn't feel that way to our brothers and sisters in Uruguay who are fortunate enough to be natural citizens. But to be constantly classified, identified, segregated is in itself an injury. We carry it. Our children carry it. There's no reason for it. And I'm pleased today we're making so much progress. And I know we are all in the same place on what we want for the country. But as we move forward, we must think together. My tutor at University of Montevideo is Dr. Ruben Correa-Fretas, who I have the greatest respect for. And I know he and I disagree to the core on this issue. And there likely will never be a median of the minds on this. That is okay. That is okay. I know that a 1946 legal text has taken over our mental space in our country. It's volume two, Tomo Dos of La Constitucionale Nacional. The original typewritten version from the class that Justino Jimenez de Arachaga taught. I also have the typewritten manuscript with his proposed bill from 1946, how to segregate even further the legal citizenship. I honestly do not believe, and I will stop and cede the floor soon, that we can take the position as a nation. It is not justifiable, a non-derogable, fundamental human right, which is now identified in Resolution 223. All of the case law that we have been struggling to bring together, all of the case law that ACNUR helped us put together in terms of just pointing the way. The court has a rich tradition, but now Resolution 223 takes that rich tradition. All of the cases, the Dominican case especially, it puts it right in front of us, point by point, which is what I tried to do on the specialized website we deployed for this hearing, to take each of those relevant parts of Resolution 223 and compare them to the impacts on the ground of what happens when a state does not follow them. There is a conference next week, which I'll be participating in by Zoom, in which Commissioner Pochock will be explaining even more about Resolution 223. What I do not want for our state, for our country, for our people, is for Uruguay to be the example of the state that we do today. Let me say this in all respect. We create stateless people. Our legal citizens who show up at the door and obtain our citizenship and are stripped of their nationality, because other states see this as double nationality, become in-place stateless human beings in Uruguay with no chance of remedy, because we've declared legal citizens can't apply for stateless protection, because obviously they are, but they aren't. We can't be the state that says our children just simply have no right to nationality and citizenship. We should be the example. We are the leaders, not the followers in this. And the pain that this causes when people tell us it's all in our heads that we're making this up, that we're separate but equal, just enjoy your equality. The point is, no, we are not, we will not be, we cannot be equal unless we are nationals or effective nationality. I cast my anchor with somebody who should be dear to the commission, Pérez Pérez, Alberto Pérez Pérez, wrote a very good article we put in the materials that are submitted from 2009. His opinion, which I believe, is legal citizens are not foreigners. And I hope today we can all agree on that. We are not foreigners, and we're here to help. Let me pass the floor to Alexis. Alexis. Yes, I wanted to talk about a couple of different things that we lived in my adolescence and my infancy in Uruguay. Now, for example, the BPS, our system of social security, identifies as foreigners as a citizen of legal. In Carrasco, Andrew, how we separate them from the school. In the DENIC, we changed recently the definition of when renovate the passport, and we have the extranjero renovate the passport. So, la reunification familiar, por ejemplo, en ley 18.250, que en general es una ley fabulosa, no permite la reunificación de los ciudadanos legales como uruguayos, y definen un decreto que los uruguayos son los nacidos de Uruguay y los hijos de ellos, no los nietos tampoco. O sea, tenemos muchas... Eso no existía antes. Antes era, somos todos iguales menos la presidencia, que es lo que dice la Constitución. Y esta corrosión de nuestros derechos, identidad, ha cambiado. Yo salí de Uruguay adolescente y volví después de 25 años. Es una diferencia que se marca y se ve dentro del dogma interno, además de la externa. La jura de la bandera, por ejemplo, avisan, solo los extranjeros con las cartas de ciudadanía pueden jurar la bandera. Y la caja de voto, por ejemplo, de BPS, tiene una caja separada, segregada para extranjeros. Y también quiero hablar de los chicos, de los niños realmente es lo que toca a fondo. En nuestro grupo obviamente somos todos adultos, pero lo que realmente afecta es a los niños cuando están cantando el himno nacional y no pueden estar jurando la bandera o no saben si lo pueden. Y esa segregación, ese no poder representar, es realmente una violación que... Yo creo que todos dejaríamos el derecho de adultos, pero para nuestros niños y niñas es como imposible entenderlo. No sé cómo es eso. Acá, Bulnor Saradbeck va de vuelta. Sí, este problema, lo que nosotros lo vivimos es, muchas veces nos ven como estadísticas. No somos números, somos personas de carne y hueso que hemos elegido a Uruguay como nuestro país, que hemos elegido a Uruguay como nuestro hogar, somos uruguayos, pero no ante la ley. Entonces, son cosas que afectan a los niños, que afectan a las personas que no pueden viajar. Inclusive, como decían mis compañeros, inclusive en el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, cuando vamos con nuestro pasaporte uruguayo, no lo podemos pasar por el lector automático, porque no lo reconoce. Entonces, tenemos que ir con los extranjeros. También no pueden contar, han pasado situaciones que ciudadanos legales no han podido acceder a garantías de alquiler de casa porque les piden que sean solamente nacionales. Entonces, también les han pedido tener el derecho a casa, a tener una casa propia. Y bueno, también el derecho de los niños, como ya creo que tenemos información redundante, el denegarles ese derecho tan básico de sentirse uruguayos, porque por el simple hecho de haber nacido en otro país, espero que vivan ahí, que se sientan que cuando cantan el himno uruguayo en el partido, cuando van al estadio y se dicen que son la celeste, y eso se les denega en realidad por ley, esas cosas creo que hoy en día en un siglo XXI es algo que debería reconsiderarse. Y bueno, por eso estamos acá. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias. Y con eso, vamos a hacer un poco de tiempo que fuimos antes. Gracias a la Comisión. Y realmente apreciamos la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti. El Estado, sí. Por favor. Gracias, Presidente. Lo primero es... Qué lindo una reunión de esta naturaleza donde... donde el núcleo central es la búsqueda de ser uruguayo. Así que lo miramos con un talante muy positivo. El hecho de que estemos reunidos aquí para ir hacia ese objetivo, bienvenido sea. Segundo, nuestro Ministerio y el Gobierno está dispuesto a profundizar los caminos de solución que existen en torno a esta compleja situación que ustedes nos están planteando. En ese recorrido lo vamos a emprender en las próximas semanas, días, meses, distinguiendo aspectos que tienen que ver con el área operativa, procesal, llamémosle así, el tema del pasaporte, el tema de los campos. Ese es un asunto. Y luego el otro capítulo más complejo, lamento, pero el Uruguay es un Estado de Derecho donde la separación de poderes funciona y donde inevitablemente para solucionar estos asuntos requerimos del concurso de algún proyecto de ley que tenga la enjundia para lograr darle la cobertura que se necesita. Nosotros, en Uruguay, los proyectos que ustedes han tenido a la mano revelan la inquietud y la preocupación por tratar de solucionar el tema. Lo que pasa es que el Uruguay, que ha sido un sistema, un país, una sociedad en donde, si bien ustedes en algún punto plantean las dificultades en torno a una segregación, también es cierto que es una sociedad donde el migrante tiene todo un sistema protectivo, puede trabajar, tiene sistemas de beneficios en materia de seguridad social. O sea, es un país en donde hacemos gala de los derechos humanos en términos generales. Pero lo que ustedes plantean es un dato real. Y no nos venimos aquí a distraer y a evitar recorrer un camino de solución. Cuando ustedes nos plantean que la movilidad internacional que poseen está dificultada, es un dato. Es un dato. Mi suegra es ciudadana legal. Mi futuro yerno es ciudadano legal. Así que las historias que ustedes me están contando son historias que todos conocemos. Todos conocemos. Yo vuelvo al punto de este primer momento. Creo que eso debería tener, por parte de todos nosotros, una capacidad de encuentro y de concurso. Y estamos aspirando a que adentro de la órbita de gobierno esto tenga alguna línea de solución. El concepto de naturalización para Uruguay no ha sido un concepto asimilado fácilmente. Lo estamos integrando el concepto de naturalización. En parte porque en Uruguay el inmigrante nunca fue inmigrante. Siempre fue uno más. El Uruguay no fue una sociedad en donde el inmigrante tuviera algún grado de... alguna distancia. Es una sociedad hija de inmigrantes. Esa es la esencia del Uruguay. Lo que pasa es que las legislaciones han avanzado y los derechos fundamentales en materia de nacionalidad son sustanciales. Y acá hay un contencioso, que es el contencioso entre el valor y la importancia de esos derechos fundamentales y las normas jurídicas que el Uruguay tiene armada como una ingeniería, en donde el ciudadano legal es una cosa y en donde la ciudadanía es otra y la nacionalidad es otra. Y es como que hemos distinguido todos esos institutos. Yo confieso también, hay que tratar de hacer un recorrido inteligente en torno a interpretaciones modernas del 2024 en torno a este asunto. Sin forzar la Constitución, lo digo con todo el respeto del mundo, haciendo interpretaciones que puedan tener una mirada integradora, lo más integradora posible. El gobierno lo tiene claro este tema. Con franqueza no siempre se ha podido resolver de la manera más diligente posible, pero el temperamento de este Ministro es realmente el de recorrer este camino con apertura, convocando al diálogo interministerial, convocando a la sociedad civil, los vamos a convocar para que puedan hacer las contribuciones. Vamos a tener que recurrir también al concurso del Parlamento, porque inevitablemente el Parlamento en esto es un dato de la realidad. y le digo a los integrantes de la CIDH, el Parlamento en esto, no estamos haciendo un movimiento, tirar la pelota a lobo, como se dice vulgarmente. El Parlamento en esto, en el Uruguay está consciente. Toda la línea filosófica del Parlamento de un espectro hacia el otro está consciente de que este tema hay que resolverlo. Lo que pasa, no quiero ser agotador, es que el Uruguay es sumamente puntilloso en torno a los temas jurídicos. Yo sé que a Andrew un poco le duele cuando yo digo esto, pero somos sumamente puntillosos. ¿Qué quiere decir que somos puntillosos? Que el Estado de Derecho funciona y que de alguna manera nuestra Constitución tenemos que encontrar el camino de alguna línea de interpretación, pero respetando el mandato constitucional. Esa es la clave. Nosotros somos optimistas. Si tenemos que decirles la verdad a corazón abierto, somos muy optimistas, porque creemos que son siete años, pero las cosas a veces se pueden resolver cuando hay voluntad, disposición, actitud, buen talante. Y nosotros somos de la teoría de desagregar temas. Ustedes perdonenos. No se puede arreglar todo. Cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Entonces, tenemos que ir desabrochando de alguna manera la secuencia de problemas. Los primeros son esos que tienen que ver con los campos del pasaporte. Nos parece que por ahí se puede recorrer. Y los segundos es ir convocando un territorio en donde a ver cuál es la zona exacta de consenso que tenemos. Tenés razón, Andrea. Va a haber alguna biblioteca constitucional que va a estar de un lado y otra del otro. Pero en el Uruguay el Parlamento es soberano, los parlamentos deciden y se hacen leyes interpretativas en el ámbito constitucional, tendrán el valor que tendrán. Máxime cuando hay toda una normativa internacional que el Uruguay ha suscrito, que el Uruguay entiende, como central. Nosotros queremos seguir siendo ese país de orgullo donde en materia de derechos humanos somos líderes en América. Donde no tenemos en el checklist puntos que nos digan esto está mal. Y cuando ustedes nos cuentan las historias de lo que les pasa, créanme que no les estoy haciendo ninguna cuota de demagogia, nos duele en el alma. Y además conocemos esas historias. Y nos duele en el alma porque tenemos que encontrarle una solución. Insisto, hay temas procesales y hay temas más de fondo. Yo tengo la percepción, y estoy hablando a tono personal y no lo debería hacer, pero tengo la percepción de que también los temas maduran. van generando un grado de conciencia. Esto pasa siempre. En materia de derechos humanos lo hemos visto a lo largo de la historia. Los que estamos metidos en esto sabemos. Lo que parece ser un derecho que se va consagrando paulatinamente en un momento de la historia es un derecho y se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Entonces, este contencioso que hemos tenido en Uruguay, bueno, vayamos recorriéndolo de la manera, si ustedes quieren, más constructiva posible. Van a estar convidados, invitados a una tenida con nosotros y el gobierno tiene la cabeza abierta. ¿Querés agregar algo? Sumándome a las palabras del embajador que comparto, quisiera agradecer a la sociedad civil convocante porque en definitiva nos está dando esta oportunidad nuevamente de acercamiento, esta oportunidad de tender puentes y avanzar hacia un objetivo en común que es muy importante. Comparto con la relatora la importancia de la resolución 2 de 2023. Realmente es una resolución que es en definitiva un punto focal que no podemos obviar. Y agradecer especialmente el ofrecimiento de la comisión en cuanto a su apoyo técnico. eso obviamente lo vamos a transmitir a las autoridades y vamos a recomendar especialmente acudir a ese apoyo. Así que muchas gracias. Igual, igual, convengamos. Déjenos trabajar internamente y traeremos los aportes seguramente en el diálogo. Nosotros somos muy de respetar el fuero interno. Nos gusta mucho construir desde lo interno para luego poderlo mostrar. Así que vamos a ver el cronograma de tiempo, lo vamos a conversar. Es un año delicado, el año uruguayo, es un año electoral, pero no importa. Nunca importa el momento y la circunstancia y la historia cuando las razones son importantes. Muchas gracias. Muchas gracias por este acercamiento. Nada más para concluir, yo me quedo pensando en que estamos en un momento complicado en el mundo, en la región. Hay una tendencia ahora a ser impermeables a la diversidad. La diversidad ahora en nuestros contextos está teniendo un momento muy delicado. Estamos viendo con temor a los demás, tenemos un temor fuerte a la alteridad y me parece que la categoría de origen étnico nacional tiene un peso importante en este temor, en esta suspicacia al otro. Y creo que estamos en la región, y Uruguay puede estar también en este lado de abrazar la diversidad y meterla al centro, porque esa es una disyuntiva ahora de nuestros días a la sociedad civil, a los estados, a la Comisión Interamericana nos está tocando tener esta disyuntiva o conducimos lo diverso hacia lo marginal desde una posición hegemónica excluyente o abrazamos la diversidad y la traemos al centro, la diversidad en todos los sentidos. origen étnico y nacional es muy importante también. Pues muchas gracias, que tengan muy buenos días. Concluimos.